¡Hola! En este video intentaré hacer slime explotando globos con caritas. Este video es como la segunda parte del video que les acabo de subir donde hice slime con ruleta. Les voy a dejar el link por si quieren ir a ver ese video en la descripción. Ahí les platiqué que me habían sobrado algunos globos y ustedes me pidieron que los reventara todos y les subiera la segunda parte por aquí en YouTube, así que aquí está. Estos son todos los globos que me quedaron, en total son 10. Espero poder hacer slime con estos globos. El primer globo que reventaré es este de monstruito. Los globos trataré de tronarlos adentro del plato para que no les salte a mi cámara de lo que sea que hay adentro. Dejen en los comentarios cuál creen que será el primer ingrediente que nos saldrá, pero sin hacer trampa. Adentro había detergente rosa, pero la mitad del detergente cayó afuera del plato. Este globo contiene el segundo ingrediente. Es una tortuga. Pero no cualquier tortuga, es una tortuga ninja. ¿Ustedes saben cómo se llama la tortuga ninja con el lazo amarillo? Yo no recuerdo el nombre porque casi no llegué a ver esas caricaturas. Pero si ustedes se lo saben, escribanlo en los comentarios para saberlo. Adentro de esta tortuga ninja, había pegamento transparente. Aquí tenemos el tercer ingrediente. Este globo era de los que ya vienen decorados. Me encantó porque parece una pelota de Mimi con la temática de San Valentín. Por cierto, ya muy pronto se viene el día del amor y la amistad y me gustaría que me dijeran qué videos quieren ver para yo irme preparando y grabárselos. Había espuma de afeitar adentro. Me encanta cómo salta la espuma de afeitar. Es como nieve. Aquí tengo otro globo de monstruo. Este también ya venía decorado. Adentro había pegamento blanco. Me gusta que la espuma también saltó. Este cerdito tiene al quinto ingrediente. Creo que ya todos sabemos cuál ingrediente hay dentro porque es casi transparente. Bueno, vamos a meter a este cerdito a la tina de burbujas. La diamantina saltó por toda la mesa. Este es el siguiente globo. Es un globo cool. Bueno, según yo, así se llama este emoji. Este globo ya traía ese diseño. Adentro había detergente líquido. Lo bueno es que no saltó tanto. Oigan, denle like a este video si quieren que se haga una segunda parte de Explotando Globos de Animalitos. Y escriban en los comentarios qué animalitos les gustaría que hiciéramos. Podemos hacer hasta unicornios. De estos globos que les he estado mostrando, este es mi favorito. Es un pingüino. Me encantan los pingüinos. Es uno de mis animales favoritos. Adentro de este globo había pegamento azul. Este slime creo que va a quedar lindo. Porque pienso que aquí me van a salir todas las cosas lindas que no me salieron en el slime anterior. Este globo también ya estaba decorado. Y es de florecitas. Bueno, vamos a tronarlo. ¡Qué curioso! Casi todo el pegamento quedó adentro del globo. Es pegamento dorado. Me encanta este pegamento. Ahora un globo negro con el emoji que más odio. En serio no me gusta este emoji. Según eso es un pudín, pero a mí no me gusta. Me gustaría saber a ustedes cuál es el emoji que menos les gusta. Ya sé, pónganlo en los comentarios cuál es el emoji que menos les gusta o el que más odian. A lo mejor encuentren personas con los mismos gustos que ustedes. Este globo lo troné con mucho entusiasmo. Adentro había Shakiras rositas y cayeron por todos lados. Este globo azul es un búho. No les había comentado, pero todos los globos de animalitos los hizo mi mamá. Eso se los había platicado en el video de la ruleta. Creo que adentro de este globo hay más cuentitas. ¡Suscríbete! No, me equivoqué. Adentro de este globo había polvito de ese que le agregas agua y se convierte en nieve. Para este slime nos tocaron cosas súper lindas. Espero si se pueda hacer. Y ya reventé todos los globos. Voy a mezclarlo todo. Había otro globo que tenía pintura verde, pero ese se reventó antes de que se lo pudiera echar al slime. Imagínense el desastre que hice. Bueno, ya voy a mezclarlo todo. Creo que hay demasiado activador en este slime. Espero el polvito de nieve absorbe el activador. Siempre empiezo mezclando todo mi slime con una palita y termino usando las manos. Eso es más satisfactorio. ¡Suscríbete! Después de estar batiendo un ratito, me quedó un slime un poquito duro, pero el color me gusta mucho. En la cámara no se aprecia bien, pero quedó de color azul bajito con destellos dorados. Es el slime más bonito que yo haya hecho. Parece de una hada. Me da tristeza que no se alcanza a apreciar el color en este video. Voy a tomarle una foto o grabarles un pequeño video con el celular a ver si ahí sí se ve. Y trataré de subírselos por la pestaña de comunidad de aquí de YouTube. Así que no olviden suscribirse para que estén al tanto de cada que suba cositas por ahí. Intenté hacer burbujas con este slime, pero no pude porque estaba un poquito duro. Al final le puse hasta unos squishies de unicornio porque según yo, este slime es mágico o algo así. Es como un slime de unicornio. ¿O podría ser comida de unicornio? ¿Qué les pareció este slime? Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrían? No se olviden de darle like a este video si quieren que haga más videos así. Bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y comparte este video. Eso me ayudaría muchísimo. Adiós. Adiós.